Hola, ¿qué tal? Claro que sí. Siempre venir de tienda es una de las emociones que el ser humano se quiere dar. Visitar los malls, visitar, conocer, es una de las experiencias. Inolvidable que tú también, igual que yo, te puede dar ese placer. Simplemente tomar la decisión y saber que sin fraude sí se puede viajar con la mejor actitud, positivo y con Dios. Esta plaza también tú la puedes ver, la puedes disfrutar y puedes conocerla cuando venga a Boston. Boston, en la ciudad de Lynn, te puede dar cuenta de esta plaza exclusiva que está en esta ciudad y aquí tú puedes encontrar de todos. Comodidad, amplitud y es impresionante y sobre todo para las mujeres que les gusta siempre conocer el tipo de maquillaje que quieren utilizar. Siempre es bueno, siempre es agradable visitar las tiendas y los malls que hay en Boston, en la ciudad de Boston. Desde Boston, demostrándole que sí se puede. Tú, igual que yo, lo puedes lograr, positivo y con Dios. ¡Gracias!